31, o sea, el coche es bonito, eh, los Nissan, cuidadito, cuidadito con los Nissan, eh El coche es elegante, ya comenzamos a ver coches un poquito más elegantes Así que, a comprar, claro que sí, mi Nissan, ven aquí Sí, claro, si lo compramos es para usarlo, y vamos a ver la aceleración, no miren las estadísticas Uff, suena bonito, suena bonito, ojo, se escucha excelente Eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí, lo peli, tenemos que usar la poli, otra vez mismo, recorrido, igual que siempre ¿Me pasé? No, no, me pasé, sí me pasé, no, 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 me pasé Es que ojalá hubiera poli cerca, pero siempre me toca ir hasta la ciudad Creo que nos vamos a saltar a esta parte y ya nos vemos más adelante cuando la poli, cuando la encuentre ¡Bounce! Take a step back and jump, 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 jump Take a step back and bounce, 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 bounce Take a step back and jump, 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 jump ¡Bounce, bounce, 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 jump, 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 jump O al Nissan Uy me la devolvió eh, me la devolvió, bien, 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 está bien, está bien, estamos a paz, ya estamos a paz, ya por favor Pero bueno, están arrebatados estos policías últimamente, muy violentos, mucha violencia El del Nissan, pare ya Perdón, es que tengo que girar, gracias Alguien me puede golpear por atrás para darme más velocidad, por favor, es que voy a 100 Gracias 140 de tirón, muy amable Toma, gilipollas Están tocadísimos y se meten así QS QS, no sé qué es QS Ojo viene un jugador Gracias Ayuda me a escapar de la poli empujándome Ah, perdí que me había sido total Ojo, está golpeando la poli, nada mierda Pero cuando vayamos hacia allá, cuando vayamos hacia el oeste Si pierdo la poli la intento buscar La idea es perder la poli cuando vaya hacia el coliseo, ¿no? Pero si yo voy hacia allá, no, porque pues es muy temprano y el video no dura ni mierda Ese vehículo todavía sigue ahí, ¿eh? Necesito llegar a nivel 2 para que lleguen los nuevos vehículos antes de que ese vato comience a destrozarme todos los policías Bueno, ya los destrozó Hemos perdido el contacto visual QS, no hay contacto visual Hostia, sí llegué pero el juego no me lo detectó, ¿eh? Toma Ahora va en dirección a oeste por el fuerte Kalahan Ay, este coche también todavía sigue acá La verga El lado bueno es que ya estoy en nivel 2 Así que él ya puede destrozar todos los coches que quiera Yo creo que esa gente que tiene esos vehículos pensará que uno es novato, ¿eh? O sea, pensará que uno es nuevo y... Y lo ayudan a uno para mejorar el... Para mejorar el nivel y poder tener vehículos mejores Supongo que pensarán eso, ¿no? Pero bueno, el vato ya se fue y nos dejó con los polis, está bien, está bien, nos ayudó Uy, la velocidad que cogió ese vehículo, nada, brutal Es el este, vale, oeste y este, así es que se me olvidó Hace un momento dije, el opuesto es el oeste, pero se me olvidaba que era el este Bueno, ahora sí, ya tengo miedo Control, necesitamos un kit, mandad más unidades Solicitud de refuerzos aprobada, van de camino Iniciendo maniobra de flujo Hostia Aquí 42-23, salimos de la acción El coche está inutilizable Vale, vale A ver si con la velocidad los podemos perder, igual Creo que no demoran a venir los Corvettes, así que ojalá que se dañen estos vehículos rápidos Intentamos detener al sujeto Aquí 42-22, estamos fuera de la persecución No podemos seguir al sujeto Me empatino a patina Pero que tonterías, si estoy en un circuito, gilipollas Te hemos dado muy fuerte Oh jejo Llegaron los Corvettes Oh oh Llegó Papi Llego Papi, no me gusta eso Llegaron los Corvettes, necesitamos salir Y la salida está por acá Sí, por ahí The fucking the police Carajo, carajo No me digas eso Por favor Nadie me arrencora Acelera, 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 acelera Tengo miedo, ¿eh? No me frenes Qué gilipollas ¿Cuál que es mío? No soy de nadie ¿Cuándo se están preparando? ¡Hostia! ¡Digulo! Toma A ver Esa es una habilidad, ¿no? ¡Bien! Siguiente vehículo que la hacemos bien Gracias al compañero Ah, por ahí no es Es por allá Gracias a ese jugador Muy amable No sé cómo te llamas No sé si me salía el nombre Ahorita revisamos si sale el nombre Es que no sé cómo se revisan los jugadores acá Casi no me fijo en eso Ah, no, sí Creo que sí le sale el nombre por encima, ¿no? Así que vamos En camino al concesionario Para comprar el siguiente vehículo Pero esto lo veremos En el siguiente capítulo Con el siguiente vehículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.